que tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal bueno gente continuando con la saga de videos un saludo para todos ustedes y un gran like y en la descripción por este gran video gente el día de hoy traemos la solución de este dispositivo la cual tiene el bloqueo de lo que es por falta de pago y lo vamos a solucionar en este caso el teléfono todavía si nos deja hacer algo como muchas veces les explicado vamos a ir donde ajustes o vamos a ir a ver a la aplicación de ajustes y como tú puedes ver se nos sale esa pantalla tan molestosa que ha puesto claro y bueno pues nosotros como somos técnicos solucionamos a todo gente bueno lo primero que vamos a hacer pues algo muy importante conectarse a wifi siempre y segundo lo que vamos a hacer es ubicarnos en la opción de ajustes gente vamos a ir a ajustes vamos a dejar que nos cierre que vamos a hacer acá para poder ver las opciones de ajustes minimizamos acá damos en las tres rayitas y nos vamos a ajustes rápidamente vamos hacia el fondo y nos vamos a donde dice acerca del teléfono en este caso entonces minimizamos vamos a tres rayitas y nos vamos a acerca del teléfono nuevamente se nos va a llevar esa pantalla solamente minimizamos y nos vamos a tres rayitas listo información de software listo gente esto es una muy importante para que ustedes puedan activar la opción desarrollador ya saben cómo hacerlo entonces cuando se bloquee van a hacer lo siguiente minimizar dar a tres rayitas y abrir listo acá vamos a presionar nueve copilación cuantas veces unas seis veces para que nos activemos desarrollador ahí nos dice que está activado gente entonces vamos a minimizar nuevamente ir a ajustes y vamos a regresar hacia atrás rápidamente listo ya regresé entonces ahora se nos ha cerrado el ajuste lo tenemos acá y nos vamos a ubicar en la opción de la parte de abajo también en opción desarrollador ya ubicamos opción desarrollador listo que nos va a aparecer nuevamente el mensaje minimizamos nos vamos acá listo gente ahora vamos a ir a la última parte vamos a desplazar así en este caso no se nos funciona porque se nos bloqueó y vamos nuevamente y vamos a ir hacia la última parte listo de acá hacia la parte de arriba vamos a hacer lo siguiente vamos a minimizar nuevamente y nos vamos a ubicar en la opción donde dice a ver yo les voy a dejar cuál es la opción exacta la opción que dice límite de procesos de segundo plano vamos a seleccionar esta rápidamente gente y lo que vamos a hacer es si nos sale el anuncio nuevamente vamos a minimizar nada más y lo abrimos listo vamos a activar la segunda opción listo ya se activó gente entonces no debía haber proceso en este caso lo vamos a ver nuevamente lo vemos ahí a ver vamos opción desarrollador en este caso si nos aparece todavía opción desarrollador a ver vamos estamos más opción desarrollador listo gente como ustedes pueden ver ya nos nos vuelve a mostrar gente como lo hicimos ese proceso entonces hemos venido a sacar hasta el fondo y hemos desactivado esta opción que tenemos acá que sería límite en segundo plano en este caso hemos activado la segunda porque anteriormente estaba en límite de estándar listo entonces una vez que hemos hecho ese proceso ya les explique como a ver lo voy a volver a repetir en este caso el teléfono nos pide ajustes perdón ya nos pide el anuncio pero si es que les deja tienen que intentarlo se van a ajustes acerca del teléfono información de software dan acá copilación activa listo ahora nos vamos hacia atrás hacia atrás vamos a opción desarrollador y vemos acá la opción que les dije entonces deslizamos rápidamente para porque el anuncio va a salir en este caso no sale porque lo desactivamos y vamos a ir acá en esta parte gente donde dice límite y proceso en segundo plano que lo tenemos abrimos este si lo activamos límite estándar va a activarse nuevamente pero como lo hemos puesto sin proceso listo no está dejando trabajar y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente gente una vez que estamos ahí pues vamos a seguir hacia atrás gente y nos vamos a ubicar en nuestro navegador listo yo siempre gente he realizado el trabajo con lo que es quickshot cut maker pero en este caso ya no nos está funcionando gente así es que ya no si nosotros descargamos no nos va a servir de nada porque este equipo no nos instala y la seguridad es de octubre del 2020 entonces que vamos a hacer gente vamos a hacer otra aplicación de la misma google que se llama link el de acá link 2 sd listo vamos a descargar entonces acá lo tenemos de autodugón y vamos a descargar esta aplicación ahí lo vamos a andar en descargar y si te agotas error vas a ir nuevamente lo vamos a descargar lo damos en aceptar y vamos a estar tanto en la parte de abajo para abrirlo abrimos y lo vamos a proceder a instalarlo en este caso esta aplicación si nos instaló quickshot maker ya no funciona gente ya no se nos instaló yo lo estaba probando anteriormente lo damos en abrir listo ahora nos abrirá gente todas estas todas estas opciones que tenemos acá una cantidad de opciones pero cuál vamos a seleccionar gente este es un samsung a 80 la cual vamos entonces hacer este proceso para eliminar el bloqueo por falta de pago listo acá en la parte de arriba tenemos la primera opción vamos a abrirlo listo gente ahora nos dice cositik esa es la aplicación molestosa que nos muestra ese anuncio entonces que debemos pagar entonces qué debemos hacer aquí gente hay que este es un proceso muy simple y rápido y fácil gente una vez que estamos acá pues ya les mostré abrimos la primera aplicación acá tiene que decir cositik tiene que decir el nombre en la parte de arriba listo ahora le damos acá los tres puntillos y lo vamos a dar donde dice administrar gente listo ya lo tenemos ahí ahora lo que vamos a hacer es gente ir en la parte de abajo y dar desactivar listo desactivar aplicación ya muy bien ahora si damos hacia atrás atrás listo y eso sería todo gente entonces ahora sí vamos a comprobar que ese bloqueo nos aparece como vamos a comprobar vamos a ir a ajustes opción desarrollador activamos la opción que desactivamos a ver qué era la límite de aplicación en segundo plano vamos entonces acá a ver dónde lo tenemos acá tenemos gente esta opción lo vamos a activar como estado listo y ahora vamos a ir a atrás y vamos a reiniciar el teléfono en este caso ya es android 10 este es un samsung a 80 gente a 805 f a ver vamos a pagar vamos a reiniciar el teléfono ya para que ustedes puedan ver que si es verdad y que no le estamos mintiendo gente es un proceso rápido y fácil gente no es necesario que ustedes estén pagando ya que esto les va a funcionar un otro otra cosa muy importante gente no hay que formatear el dispositivo ni restablecer caso contrario que tú restablezcas el dispositivo se volverá a su normalidad gente esto por eso hemos deshabilitado la aplicación nosotros porque otro método no se puede hacer gente cualquier método que tú lo puedas hacer esta si es la solución definitiva como les digo pero no hay que formatear el teléfono hay que tener en cuenta eso gente porque si formateamos el teléfono nos va a aparecer el mismo problema listo gente ahora ya vamos a desbloquear nuestro teléfono vamos a ver si nos aparece a ver el anuncio porque no nos demoraba ni ni buen tiempo ya nos aparecía lo vemos que ya lo nos cerramos todo listo ya no tenemos gente nos vamos a ir a ajustes ya no nos aparece gente acá en opción desarrollado la opción que hemos desactivado toda su normalidad no hemos tocado nada y ahora si vamos a ver a probar lo que es como ha quedado la aplicación gente vamos a abrir nuevamente la aplicación link sd listo entonces también hemos dejado un tiempito para ver y sigue con la normalidad gente lo que vamos a hacer acá como les dije abrir la aplicación y les va a ver que arriba está congelado gente así tiene que salir la aplicación en este caso este no es el nombre correcto tienes que abrir la primera opción la nombre correcto es cositica pp listo gente ahora si eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden entonces de suscribirse a mi canal y darle like nos vemos en un próximo vídeo gente espero un buen like ya que es un buen aporte eliminar bloqueo por falta de pago el sanzo sanzo a 80 gente a 805 efe binario 4 en este caso de la seguridad está de octubre del 2020 y bueno hemos hecho un buen trabajo gente espero que suscripción entonces a ustedes como le estaba repitiendo es un buen contenido pues les sugiero que me pueden bastante gente nos vemos un próximo vídeo